Cuenta la historia que Perú llevaba 7 mundiales consecutivos en la sombra De sufrimiento a gozo, pasión y gloria de una selección Colombia nos sirvió un café muy amargo en Barranquilla Y Chile arrasó con nuestras ilusiones en el Estadio Nacional En apenas 5 fechas, muchos de los que hoy lucen con orgullo los colores rojo y blanco Eran los primeros en tirar la toalla Los más optimistas, los hinchas de toda la vida, rezaban por no llorar Y hacían números en la calculadora que le daba respiración artificial a la esperanza Pero en medio de esa historia tantas veces sufrida De aquel infierno tan temido Hubo un personaje clave Un comandante sin galones que se compró el pleito Y sin nada que perder, creyó siempre en ganar Lo único que pasa por mi cabeza es que yo, tanto nosotros como los jugadores Mientras tengamos la mínima posibilidad de poner la mano de alba Con consecuencia Ricardo Gareca hizo una purga total en la selección Desde ese momento hasta las fuerzas más inexplicables del universo empezaron a jugar para nosotros Y vaya que nos dieron la mano El cambio que puso en marcha el Tigre requería un examen riguroso Por lo que nos cayó igual anillo en el dedo La realización excepcional de la Copa América Centenario en 2016 De regreso a la eliminatoria Con un equipo que empezaba a cuajar poco a poco Perdimos 2 a 0 ante Bolivia en La Paz Nos ganaron en cancha Pero la suerte ayudó a voltear el partido Un reclamo de Chile ante el TAS Por la inscripción irregular de un jugador boliviano en esa fecha doble Le dio los 3 puntos a Perú con un marcador a favor de 3 a 0 Al final, ese reclamo perjudicó a Chile Y le dio la clasificación a Perú En este fallo del TAS, Perú quedaba afuera y Chile estaba en el Mundial Pero la suerte de nada habría servido Sin la consolidación de ídolos como el capitán Paolo Guerrero O el nacimiento de jóvenes estrellas como Cueva, Flores y Ruiz Díaz Y así fue que en dos años pasamos de ser los últimos a ser la sorpresa de la tabla Tenía que dejar el día en que también nosotros así vamos a superar Porque nosotros vamos a seguir con nuestras penas Ha pasado muchos milagros para llegar al Mundial Estamos muy felices de ser peruanos Fue así que dejamos de jugar como nunca Y perder como siempre para ir en busca de partidos que parecían imposibles Ahí estoy bastante다 ¡Gol! 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 Con este equipo, al que no le sobraba nada, solo corazones, hasta el balón dejó en clavos de un rey. Sobre todo, en esos minutos finales y cruciales, donde tantos lunes en contra sufrimos. ¡Esta balanza! ¡Mira el empate! ¡Se lo perdió Costiniano impresionante! ¡Increíble! ¡Absolutamente libre! ¡Solo Costiniano! Era más fácil que el final, y la pelota batía increíblemente por encima de la agua. Aquel café amargo de la primera fecha en Colombia, se sirvió un dulce en el paladar en la jornada final. ¡Muy brazo! Tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, tiro libre indirecto, ¡la tocó! ¡Col! 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 Y aunque perdimos por un tiempo al capitán, su mejor amigo, y el resto de seleccionados, nos demostraron que Perú tenía un equipo y que en grupo, unidos, éramos capaces de todo y más. La gana de Traubo y ahora sí, ahora sí, la vengo de Alcura con el patio y la baja a Cuevas. ¡Fuera! 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 ¡Y pinta bien! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, fue el centro de Cuevas! leideras del equipo... ¡Estoy de gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Se acabó! ¡Vuelve Perú un mundial, Ramón! ¡Volvemos a un mundial después de 36 años! ¡Ha ganado Perú! ¡Ha ganado seperpado! ¡Qué lindo! ¡Hoy es el día del hincha peruano planto en Perú! ¡Hoy es el día del hincha peruano incondicional! ¡Hoy 15 de noviembre del 2017! Y cuando yo muera, nos ha dolido, la hemos pasado mal, nos cayó, nos volvimos a caer. Esa historia que suena a la de otra selección, es la nuestra. Es la historia que a toda costa debemos recordar, porque si ahora vivimos una primavera del hincha, una verbena rojiblanca, es gracias al esfuerzo de un entrenador que nunca dejó de creer, y que hizo que un grupo de guerreros crea a pesar de todo. Estar al frente de un país como es el que en estos momentos me toca, es mi enorme responsabilidad. Y a partir de ahora, soy uno más de ustedes. Si hoy estamos a puertas de jugo a nuestro primer mundial, tras 36 años, es porque nos lo merecimos. Nosotros vamos a ganar un bien, todavía, bien, pero... Ya no somos los últimos. Bien, así te clave, guerreros. Así, con la entrega, así. ¿Quién sabe? Atención al ataque, Tapiaque, levanta esa pelota, se vive el pueblo nacional, Flores, le quemo las manos al portero... ¡Gol! Está el ataque peruano, vuelve entonces el jugador, aquí llega Jefferson, Jefferson, un gol peruano, finalmente el portero Olsen, el portero Olsen cuando estábamos listos para cantar, y el estampo de los pies... ¡Gol! 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 ¡Gol!